Una de las preguntas que se hace a los anunciantes al empezar a trabajar en todos los digitales es ¿dónde sale la campaña? Y cuando digo dónde sale la campaña nos vemos en qué pantalla sale la campaña. La realidad es que hace unos años el modelo digital era muy fácil porque había un dispositivo único dispositivo por persona, es decir, la persona se conectaba con su ordenador de casa o se conectaba a través del ordenador de trabajo y con eso era suficiente y tenía una cookie por cada navegación. ¿Qué ocurre? Que el modelo se va complejando y la realidad es que hoy en día la media está en torno a 3-4 dispositivos por persona y esto hace que haya 3-4 cookies diferentes por cada persona y esa navegación sea muy complicada. Con lo cual al final no sabemos dónde está navegando el usuario evidentemente sí lo sabemos, lo que no sabemos es dónde ha estado antes y dónde estará luego, es decir, cómo se va a mover. En Maxus, gracias a la tecnología que nos da el grupo del EPP, tecnología de data, podemos hacer este seguimiento. Es una tecnología basada en el análisis del usuario, sus diferentes dispositivos y llegamos a un concepto que vais a empezar a escuchar a partir de ahora que se denomina el identificador único. Es la posibilidad de aunar todos los diferentes dispositivos y cookies que está utilizando la misma persona en un solo identificador. Evidentemente esa persona es una persona anónima, no sabemos quién es, pero sí sabemos cuál es el comportamiento que está teniendo los diferentes dispositivos y a partir de ahí podemos hacer un seguimiento de esa misma persona en entornos digitales. En los próximos meses, próximos años, vamos a ver una evolución en ese sentido y vamos a ver cómo cada vez más aparecerán compañías de mobile expertas precisamente en adaptar el mensaje a la pantalla en la que se está encontrando el usuario. Hoy en día eso ocurre, pero lo que no sabemos es cuál ha sido el mensaje anterior o cuál es el mensaje siguiente. De esta manera somos capaces de identificar qué mensaje le lanzamos cuando se hagan de esto, podemos seguir esa continuidad a través del mobile y podemos terminar en tablet. Podemos incluso crear una historia, una historia adaptada a cada medio, ¿por qué no? Ya que sea una historia de una imagen, una película, en la que la primera escena es una película que es a pantalla grande porque está viendo a un desktop, la segunda escena si el usuario se conecta a través de tablet un poco más adaptada y si la tercera parte de la historia el usuario se está conectando a través del móvil, ¿por qué no? Es un vídeo grabado con un propio móvil. Ese tipo de mensajes genera mucho más engagement y al final tiene un retorno mejor, un resultado mejor en cuanto al resultado que se busca en la campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!